Por tu culpa traicionera, perdido me encuentro Borracho en las cantinas, mi vida se me va Te entregué todo mi amor y mi vida Yo le di, pero esa traicionera se ha burlado de mi amor Y por ella estoy tomando y sufriendo por su amor Mentirosa traicionera, algún día pagará Por tu culpa traicionera, perdido me encuentro Borracho en las cantinas, mi vida se me va Por tu culpa traicionera, perdido me encuentro Borracho en las cantinas, mi vida se me va Música Te entregué todo mi amor y mi vida Yo le di, pero esa traicionera se ha burlado de mi amor Y por ella estoy tomando y sufriendo por su amor Mentirosa traicionera, algún día pagará Por tu culpa traicionera, perdido me encuentro Borracho en las cantinas, mi vida se me va Por tu culpa traicionera, por tu culpa traicionera Por tu culpa traicionera, perdido me encuentro Borracho en las cantinas, mi vida se me va Música Para ti traicionera, por tu culpa traicionera, perdido me encuentro Por tu culpa traicionera, perdido me encuentro Música 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 Música